Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Entonces vamos a escuchar los rumores que hay en la República Dominicana de que supuestamente a Noel AA le cogió miedo a Yelena Más Viral, le salió corriendo a la cacata. A la pantita de cacata. Porque se dice, y una farandulera dura de aquí de la República Dominicana. No, ya confirmamos. Ya a Casimira, que es lo que vamos a mostrar acá en este contenido, en un live que hasta le mandan de que tumba la cuenta a Casimira. No, que están en eso de esta mañana, real, que ya está, ya, Casimira ya está de bordada, diciendo que se siguen jodiendo. Le están mandando tumbar la cuenta de Instagram. Sí, si siguen jodiendo, yo voy para todos los medios, radio, televisión, a decir todo lo que yo sé. Bueno, esto que usted va a escuchar a continuación fue tomado del live que hizo Casimira, donde explica todo lo sucedido con Anuel y Yelena, que supuestamente desbarataba un Airbnb aquí. Sí. Anuel tuvo que sacar 40 mil dólares, 40 mil K. 40 K, sí. 40 K, para poder, para poder y que reponer, porque yo no sé qué es lo que tiene ese Airbnb, qué es lo que tiene ese Airbnb, 40 mil dólares. No, porque tú sabes que... ¿Cuántos son 40 mil dólares? Son como cuántos, como 3 millones, 2 y medio, 2 y pico. No, 2 y pico, o sea, 2 millones de pesos. Y vea, acá una pregunta, y rentan al Airbnb que esté mal ahorrado y que es en 2 millones de pesos. Tú sabes, maestro, la plataforma del Airbnb tiene su rango. Somos nosotros, somos ratones, con el Airbnb ahí, con una camión. Cállate, que los mios de 40, 40, pero 40 dólares por noche. Bueno, esto que usted va a escuchar a continuación fue tomado del Instagram de Casimira, declarando de fuente oficial cercana a Yelena Más Viral, los hechos y el por qué Anuel está dejando a Yelena Más Viral. Está firmando ya, firmando. Usted tiene dos campanas, la de Honduras y la de República Dominicana. Esto puede ser también una sumatoria en conjunto de cosas que pasaron, porque Yaelin reaccionó de esa manera por un motivo. Y se lo vamos a explicar acá en este contenido. Sí, sí. Vamos a escuchar ahí, dale. Yaelin le encontró una conversación en su esposo, en su celular, él conversando con la momia, y no es una vez. Señores, le ha encontrado como tres conversaciones en diferentes ocasiones. También en Miami tuvieron unas discusiones fuertes, después de, después de, eso fue antes de casarse, creo que fue antes de casarse. Y ya luego volvieron las discusiones, y aquí volvieron las discusiones, entonces ya se dieron una fajadita, la tipa es agresiva, cogió y le dio unos cambumbazos al marido, que ella no coge esa, no te encuerno, la chamaquita es rebelde, la chamaquita explota. Entonces le dio unos cambumbazos, el hombre no es violento, trata de remediar la cosa, pero ya le cogió miedo. Según me dicen, ella sí está embarazada, 100% embarazada, el problema está que el tipo se quiere divorciar, ella estaba llorando en estos días, porque ella está enamorada, él también está enamorado, pero hay problema, hay problema en esa relación, escúchenme bien. Las cosas no andan bien, y todo es culpa de la momia. Entonces, ustedes saben que ellos firmaron un acuerdo pre-enunciar, donde se casaron con separaciones de bienes. Lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío, así fue que dijeron ellos dos. Ahora viene la mejor parte, en ese papel, las cosas no andan bien, y todo es culpa de la momia. Entonces, ustedes saben que ellos firmaron un acuerdo pre-enunciar, donde se casaron con separaciones de bienes. Lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío, así fue que dijeron ellos dos. Ahora viene la mejor parte. En ese papel, en ese papeleo, también hay un acuerdo que dice que Yailin no puede reclamarle paternidad a su esposo antes de los dos años y medio. Vamos a ver si él accede, si él accede y le crie el muchacho, se lo mantiene. No sé cómo será la cosa, porque tampoco yo me dijeron nada. Ahora, vuelvo y repito, mis fuentes son muy cercanas, y me contaron el meneo, y las cosas no pintan bien para la chamaquita. Yo espero que Anuel le dé su chance a su mujer, porque él está enamorado, lo que le cogió fue miedo. Lo que le cogió fue miedo, señores. Entonces, yo espero que él piense con cabeza fría, le deje pasar esos reempujones que ella le dio, esos manoteos que ella le dio, porque eso es cosa de mujer celosa. Yo no tengo nada que hablar sobre la momia, porque el que tiene que cuidar su matrimonio es él. Ahora bien, él dice que ellos solo tienen temas de trabajo. Todos sabemos que ella, tiempo atrás, cuando él estaba con Karol G, se tomó una foto en el vehículo, se los retrogó, se los retrogó ahí. Pues sí, señores, eso es lo que hay, problema es lo que hay. Se fajaron y desbarataron un apartamento Airbnb, barataísimo, y tuvieron que pagar 40 mil dólares por los daños. Según me cuentan, supuestamente, supuestamente no tiene cuarto, que fue en 30 mil dólares que él le dejó cuando llegaron aquí. Dice que ella no tiene, no sé si es verdad o es mentira, porque todos esos regalos. Entonces yo me pregunto, y todos esos regalos, y todas esas prendas, y que es que el reloj, na, na, ni, no. Eso es lo que dicen. Pero yo no sé. La cosa está fea. No, la que está preñada es Jailín. Esa es la que está preñada, es su esposo. De su esposo. Señores, ustedes saben que lo único que no se puede tapar en esta vida es un embarazo. Bueno, ahí está. Bo, 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 bo. Aquí lo que es pila el problema, señores. El que no quiere el problema es que salga ahora mismo este contenido. Ya lo sabe. Mira, no es un gato negro, es un puma negro la chamaquita. Bueno. La chamaquita es tóxica, de verdad. Usted acaba de escuchar, señores, usted acaba de escuchar lo que Casimir en ese live dijo que le está costando hasta la suspensión de su cuenta porque están intentando, están intentando tumbarle la cuenta a Casimir. Sí, se la quieren hackear y de todo. Pero bueno, eso se sabe, porque hasta con nosotros lo hicieron aquella vez con los contenidos que hicimos. Claro, que no querían mandar y que... No, no, no querían, no, no. Vanillaron un par de contenidos que no podíamos monetizarlo, mencionándolo a ellos. Exacto. Pero bien, todo es revolución y usted dirá, pero ven acá, ¿y por qué Jailín está reaccionando de esa manera con Anuel? Y quedándole con un salami, dándole golpes. Sí, con un hindu beca que le dio más entre la cabeza. La promo, tú la vas a pagar, la promo. Oye, producción, ya te cuéntamelo de él ahí, apúntamelo ahí. No, pero tú sabes que eso es marca para ahí. Sí, 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 sí. Eso es lo que... Anota me dio marca para ahí, Anuel, ahí. Pero bien, el rumor que existe es de que supuestamente Jailín le encontró a Anuel AA unas conversaciones con la famosa momia de la República Dominicana. La momia de la República Dominicana, aquellos que no la conocen, es la expareja de Mozart La Para, conocida como Alexandra MVP. Su nombre real es Alexandra Actú. Sí, Actú se llama, Actú. Actú, sí, con T. Actú, sí. Producido así, ¿no? Entonces, uno reje la vaina, producido, producido, congelado todo el tiempo. Sí, sí, una chelta, todo el tiempo. Entonces, a eso que Casimira hablaba ahí, la momia en su cuenta de Instagram respondió lo siguiente, producción. Póngamelo ahí, producción, por favor, ¿eh? Te estás trabajando aquí. Claro, claro. No, no, la otra, la otra del lado. Esa es la de Alexandra, lo que puso a Alexandra MVP cuando se enteró de que Casimira la había mencionado en su cuenta de Instagram. Recién de una vez, Alexandra. Picante, me encanta, dice ella. Cuando los rumores sobre mí, me encantan los rumores sobre mí. Así me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho. Eso es ella limpiándose. Ahora bien, ahora bien. No, porque esos rumores de ella con el hombre son viejos. Son desde la vez del video. De súbelos. Sí, sí. Ahora bien, ahora bien. Nadie dijo a Alexandra. Exacto. Todo el mundo dijo a la momia. Hay un dicho aquí en el Golf Popular Dominicano que dice, alante de la jolcao, no se puede hablar de soga, maestro. Es verdad. Porque ella de una vez salió. Nadie dijo, nadie, absolutamente nadie. Porque Casimira dijo a la momia y ya fue. Nadie dijo a Alexander MVP, nadie le dio mention y ya salió de una vez publicando. Entonces, esto va y se extiende más allá de lo que usted está pronosticado a esperar. Porque usted sabe que tenemos un tiempo ya dándole seguimiento a todo este tema. Y bueno, no es por música, no es por sonido. Hay un bobo feo detrás de cámara. Hay bobo, hay peleas. Lo cual yo entiendo que Yelín trató de protegerse y cerró su cuenta de que para que no se viera tanto de que el ataque y la vaina. No, que se iba a ver las cositas, se iban a ver por encima. Se explotó la bomba de República Dominicana y adivina. Yelín abrió la cuenta ayer. Sí, eso vi. Usted la busca en la cuenta y le va a salir normal. Pócalá de producción. No, y él siguiendo la normal. Normal, no, normalito. Dejó su foto con el hombre. Parece que hablaron, no sé. Sí, mira. ¿Qué va a pasar? Lo que dice Casimir aquí también se le agrega al hecho de que existía también el rumor de que Fabián Eli había tenido sus situaciones con Anuel y con Yelín, también su esposa. Y que esto se estaba ya, por decirlo así, dividiendo la sociedad de ellos como compañía. Tenemos mucho tiempo que no vemos a Fabián Eli en ningún concierto de Anuel. Si usted fija, Fabián estaba en otro lado y Anuel estaba en Europa. Es verdad. No, y lo único que he visto hace ya un tiempecito fue la publicación que hizo Fabián de la colaboración con Ripo. Eso es lo único que he visto. Lo único que ha publicado. Lo único. Y Fabián lo subió porque obviamente él es parte del negocio. Del negocio, exacto. O sea, eso no tiene nada que ver con lo personal. Yo te subo porque es parte del negocio y yo firme ahí. Pero sí, sí se está tejiendo muy bien eso de que hay separación ahí también entre ellos dos. Bueno, ¡ay, bobo! Y no de un bebé. Bobote con doble tetera. Otra de las cosas que también resalen en ese live es de que supuestamente Anuel en el contrato establecía que él no se iba a hacer responsable de si salía embarazada. Hasta los dos años y medio de relación. Sí, o sea, Yaelín no podía salir preñada, como decimos acá en el público dominicano. Tiene que estar primero dos años y medio casado. Que yo entiendo que si fue así, Yaelín forzó la jugada. ¿Usted cree que fue? Sí, la forzó. Es que, hermano, si a usted le dice, mire, su acuerdo conmigo es este y este y este, y usted viene y la forza, forza ese acuerdo. Es buscando un problema que usted le da. Es una vaina. Según lo que afirma Casimira, el hombre está enamorado, de verdad. Y le dijo a Yaelín, olvídate de ese papel, mami. En verdad, en verdad, todo lo que tú digas, eso es. Yo regal. Y ya. Eso fue. El hombre está enamorado, pero el hombre está asustado porque ya la está viendo demasiada tóxica la vaina. Le está volando arriba. Tú ves, le está haciendo su diligencia a ella fea, a nivel de trompones y de todo, y desbaratando apartamentos. Entonces, el hombre está hoqueado. Espérate. Ahora, yo voy a defender el derecho de la mujer, pero también tengo que defender el derecho del hombre. La violencia no se justifica. Hermano, la violencia no se justifica. Y lo menos que Anuel podía hacer después de recibir un pecozón de Yaelín era de garitarse de este país. O soltarle en banda. O sea, al final de la jornada, como tigre de la calle, que supuestamente es Anuel. Porque con Cuyuela sabe una vaina así, y hay una tiradera mañana. Cállate. Oíste, mañana mismo. Atención, José. Eso le baja raya a Anuel. Claro. O sea, no estamos diciendo que él le dé, que ofenda, que agreda a Yaelín. No, no. Pero automáticamente un tigre de la calle se deja de que galleteara de una tipa. O sea, que no te hubo nada que ver con tu progreso, ni tu proyección como artista. Tú sabes que eso es un motivo para que el que se vaya a tirar con él, lo desfifarre. Sí, o sea, son cosas... Eso le baja raya. Son cosas personales y que le pueden dar con eso. Pero ahora yo te voy a dar un código. Y él es real para mí. El tipo es un caballero. ¿Por qué? ¿La de Bogotá aquí con él? No, no, no. Pero tú sabes por qué, en qué sentido es un caballero. Porque no le puso un dedo arriba. Mejor de decidir ahorratarle al B&B y pagarlo. No, mejor que sea ella la que esté vuelta loca y sin idea. Estrayándote y desbaratándote. Pero él, por esa parte, no se la podemos quitar. Fue inteligente. Porque no... O sea, no fue violento. ¿Ese pato? No, eso es lo que está afirmando Casimira ahí. ¿Usted lo escuchó? Casimira estaba ahí adentro. No, pero que son fuentes cercanas, maestro. Porque si no... Perfecto, pero... ¿Usted cree que las cosas no tuvieran peores? Pero... Si él entra a trompar a ella, las cosas tuvieran peores ahora mismo. Pero, pero, de ser así, yo sé que también fue lo mejor. Porque no iba a entrar tampoco en esa situación. Él le pone un pelito a Yelín y sale esa demanda derechita por fiscalía. Ah, no, él está siendo demandado por violencia de género en la República Dominicana. Que le sacas del alma. Ya, bro. Ella, él. Ah, no, él. Es lo mejor que se puede considerar de que pasó o que él desistió de esa situación. Como dice Casimira, él te enamorado, conejo. Exacto. Ahora, el hombre es enamorado, de verdad, entre la tripa. Aguanta su portazo, maestro. Hermano, pero cualquier vaina. Porque tú lo vienes a los tigres como salen llorando en las redes. Y que no te vayas. Que yo no la quiero dejar. No, yo no la quiero dejar. Yo mejor le... Pues venga, me cueldo, pero no me deje. Sí, sí. Mi hermano, pero venga acá. Dame golpe, pero no me deje. Pero venga acá, hágame el favor. Déjeme su comentario ahí debajo. Este es el rumor número dos que sale. República Dominicana. Estas son cosas que se están distribuyendo en este momento en las redes sociales. Usted tiene la prioridad en este momento de escucharla de primera mano. Gracias a todos los colaboradores que tenemos acá en la República Dominicana. En Colombia, la gente de México también. Estados Unidos. Honduras, Ecuador, España, Puerto Rico. Gracias a la gente de Miami que también está activa. Los cubanos de Miami, ¿eh? Claro. Y aquellos también que forman parte de nuestra comunidad aquí en YouTube. Deje su comentario. ¿Qué opina usted? ¿Qué usted entiende? Para mí, finalmente. Porque tenemos que hablar eso con la licenciada. Sí, ahí, ahí. Con la psicóloga. Lo mejor que Anuel pudo hacer de mi parte fue sacarle el PLN. Aunque sea dominante. Claro, es la decisión más inteligente. Anuel tiene que estar con las dos manos arriba. ¿Qué yo hice? ¿Por qué dejé a Karol G? Ey, madre. ¿De verdad? Deje su veneno, oye. Pónganlo en los comentarios abajo, si no. Deje su veneno, madre. Si Anuel lo mismo notándose en el pecho, extrañando y comparando esto que le está pasando con la relación anterior de Karol G. Karol G no me dio, hermano. Pero que fue el que la marcó, imagínate. Claro, pero te estoy diciendo, le estás sopesando. Le estás sopesando. Karol G no es lo mismo, no me dio. ¿Una masa de pan? Sí, sí, Karol G es una tipa vieja. No, es bacán, es bacán. O sea, comparada con eso, yo no me imagino que Karol G siendo un choco. Que sea una mujer que diga así. Y que Karol G, ni que rompiendo un Airbnb, un hotel y una vaina, no, no. Sí, que te voy a volar arriba. No, no, no. El día que Karol G haga eso, la he oído de seguir. Tú estás haciendo que nosotros los dominos veamos como unos loquitos, mano. Claro, no estás haciendo pasar vergüenza internacional, loco. Y esa loquera, de que tú tienes apartamento para estar desabaratando. Bueno, lo pagó. Parece que le quitan el reloj y la cadena, ¿no? Y paga con eso. Me la pago con eso. Deje su comentario, activa la campanita de notificaciones de la Meca Urbana. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.